Música ¿Qué vas a hacer? ¡Ah! ¡Estoy emocionado! Y con mucho frío A ver, remonten a los demás, a ver ¿Los bosques? Vamos a llegar, vamos a avistrándonos Voy a partir a... Ah, vamos a empezar a dar la cámara a esta botella Saludos para la cámara, Uñantela ¿Cómo se siente? ¿Nerviosa? Llega unos al baño ¡Gracias! ¡Ya sé! ¡Gracias! ¡Calma! ¡Vale, debido! Compactos, compactos Pues estamos aquí en el guardabosque Vamos ya a rombo ¿Dónde va? A operar unos vallecitos Directo a la cabaña Vamos a salir a eso ¿Cómo te sientes Wilson? De hecho por eso lo estoy a diablo Bueno, vamos a grabar otro cortometraje Ya saliendo de vallecitos Chao Te presto mi cepillo dice Yo voy a regresar una chamarra Yo voy a regresar Ya empecé a cargarlo Ya quiso ver el picacho y la huella Ya se ve ir a él Desde que subamos para allá se va a ver ¿Es un muchador o es estrés? De hecho, por aquí ¿Viste? Más adelante, otra parte de la ciudad Más pelado Más pelado Vámonos De donde bajamos las maletas Y empezamos a caminar Para llegar al otro punto Que es Botella Azul Una borda de granola ¡Gracias! Pero me! Que� такого Verdad Dos Igual Trabajo At O Cuatro Trabajo 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 Música Música Para que ocupen las pibras Para que ocupen las pibras ¿Nos sirve de este tipo? No, no, es un poco de sagradita Mira, pásame esta ¿Esta o esa? O como quieras ¿Cómo andamos? Si quieres Bien, bien, bien Si quieres mañana pasamos algo de casa Allá en mi mochila ¿Qué están haciendo? Nuestra... Explícanos, compañero Un resguardo acá Bien novedoso ¿Para qué? ¿Para qué no nos traerá? Era una especie de casita de campaña Según yo tenía visualizado Pero... Pues no se ve casita de campaña Se ve una lana tirada En mi imaginación Se ve ya diferente ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Pero de maravilla ¿Qué frío? Muy frío Muy frío Mi Rebequita se espantó tanto Y Rebequita se espantó tanto Que se desmayó Explíquela a su esposo Que ya probó que el celular No es contra el agua Mi hijo de celular Ya no... Me quiere decir teléfono Que me ocupa eso Pero sana y sal Pero sana y salva Porque Rafita me salvo Ok Ya no es Rafita Es el venadito Es el venadito Es el venadito Veo, 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 veo Hoy amanecimos Con un clima fresco Algo frío Este... Este... Todos con... Con chamarra Ahí está el picacho Sí Estuvo muy... Muy frío la noche Pero... El segundo día Vamos con todo ¡Vamos con todo! ¿Cómo te sientes compañero? De la chingada ¡Ay! ¡Un frío! ¡Ya está aquí! A ti, a ti compañero ¿Cómo te sientes? Mucho frío ¡Mucho frío! ¿Te sientes una mujer Utilizada por el venado? Exactamente Bueno, pues allá está el picacho Vamos a descender a... Abajo Son a la vista Si se dan cuenta Seguimos grabando después Vamos a salir... ¡Angélica! la estrellada la estrellada es que por eso te tenemos aquí bajando ya para Camponoche el gordito de la Dismar Chuy, mi cumpleaños ayer feliz cumpleaños cuidadas con los cacos mi amigo que es el agua muy cansado la fajase se ve algo menebrosa rica, saluda es video todo lo que tenemos que bajar Wilson, saluda bueno, nos vemos en Campo y 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 Un chorrito de agua Es agua limpia Seguimos avanzando Un chorrito de agua 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 agua? Doña Peligro, ¿cómo está el agua? ¿Sí? Ya tenemos el 1.000 metros, ya tenemos el 1.000 metros, ya tenemos el 1.000 metros. Ya nos quedan como 1.000 metros para llegar a la cima, vamos al 100, vamos con todo. Aquí llevamos un venado que es especialista y aquí tenemos a Doña Peligro. ¿Cómo va Doña Peligro? ¿Unas palabras para la audiencia? ¿Les recomienda este recorrido? Es muy recomendable, que se tienen que preparar, claro que sí, no es cualquier cosa, sí, pero vale la pena. Vale la pena, las vistas, el lugar, las caídas, los accidentes, las pérdidas de los teléfonos, las mareadas, las vomitadas, de todo, o sea, vale la pena. Todo vale la pena, es algo que no se puede describir. Bueno, nos vemos en la cima del Picacho. ¡Gracias! 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 Vamos a llegar a la punta del Picacho! ¿Cómo se siente? ¿Qué es su experiencia? Cuéntenos. Muy agradable, muy cansado, muy cansado. Si van a venir, prepárense, no es juego. nomás dense una idea la altura que tenemos miren y todo eso lo llevamos en toda la mañana de las 6 de la mañana a las 11 y media se dan cuenta y faltan 400 metros tienen que prepararse porque no es fácil el camino Iván Iván, ¿qué nos recomiendas? ¿cómo está esta subida? esta subida es algo inesperado pero con todo el ánimo lo puedes lograr ¿necesita uno entrenar mucho? sí, se ocupa hacer el entrenamiento pero más que nada tener las ganas de subir, llegar arriba hacer cumbre eso es lo que te va a llevar al éxito así es, bueno estamos a unos 200 metros ya de coronada estamos cerquita así que nos vemos allá arriba y y ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Ya nos encueramos, nos divertimos allá arriba Ahora Estamos haciendo Haciendo el descenso Que ya nos va a tocar unas 4 horas para llegar otra vez al campamento Campo de noche Los compañeros vienen allá atrás ¿Cómo se sienten? Bien, aquí, Doña Peligros Doña Peligros Y aquí el desnudista también ¿Cómo se sintieron allá en la cima? ¿Cómo se ve? ¡Helado! ¡Heladísimo! Mándenos un saludo al Profe Pepe Profe Pepe Estoy allá abajo esperando más Para el próximo usted tiene que venir En mayo, Pepe En mayo ¡Ánimo! Nos vemos allá abajo Pues nos agarró la noche bajando el Picacho Son las 6.20 Apenas vamos descendiendo a Campo noche ¿Cómo se sienten? En el tercer día Volteen a ver Al cuarto día, perdón Corrección, corrección En el cuarto día En los madreados Que me amanecí cansado Pues ya estoy caminando en los días ¿Cómo andesiste, Dorio? Ay, pues me duelen mis piecitos Me duelen mis rodillas Me duelen la cadera Donde pide su nombre Profesor Todo me duele ya ¿Cómo andesiste, Dorio? ¿Cómo andesiste, Jesús? Todo bien ¿Abismar? Todo bien Un poco de dolor de las piernas Los pies, ¿qué tal? Nada No importa Bueno, hoy vamos a caminar hasta Campo Chava Para llegar a las pozas Vamos a ir grabando un poco Por allá Vamos a ir grabando chingones Hay que pasar Vamos a ir grabando el agua Ya Vamos pasando El agua Para llegar al desierto Saludos, gente ¿Cómo es que se forma Más a cascada? Ah, es un manto aquí Pero Que se limita de Mieve polar Que viene de la artártida La artártida Lo más frío Del picacho Y también de La nevedad Oso polar Ok Yo por allá Aquí va corriendo la cascada Saludos Saludos de la cascada De agua blanca ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Que vas a punto de caer Y mojarte otra vez ¿Nada? Hay que pasar por allá Aquí De esta parte ¿No? ¿Eso? Dios ¿Eso? ¿Eso es Lo que sobrador Creo que eseante Isto Ya peligro 5 de la tarde del cuarto día Hemos caminado como alrededor de 10 horas La cara de felicidad de todos Llevamos, ¿cuántas horas íbamos caminando? 5, ¿no? 11 horas Muertos Álvaro a las ramas Ramos, apoyados Rodillas Pero yo casi salimos del cañón Falta poco Desde el miércoles llevamos 36 horas Es todo Venimos desde allá El profe viene Al 100 pariente Vamos, vamos Jesús Jesús, están al baño Estamos entrando Hemos llegado al campamento Baja Baja Travesis Así le vamos a poner de nombre Porque no tiene nombre Este, todos cansados Y vamos a llegar al derrumbe Pero todos decimos quedarnos acá Porque vamos bien cansados Como el tuyo Pero el vio no se me hace así ¿Cómo te sientes Aldo? Por qué Ando Como se la están pasando A este momento Ándale Estamos comiendo de todo un poco ¿Qué le recomiendan a la gente Que va a venir en mayo? Que con ese camiolayo Es bien divertido Mira Ay, que no traigan tanta comida Que no traigan tanta comida Aldo Que no traigan tanta comida Como ellos Que no traigan tanta comida Que más? Que se preparen Que entrenen Que entrenen Muchísimas Que vayan todos Si les dicen que entrenen Es por algo Para que no llore Exacto Buenas botas ¿Qué recomiendan Don Pepe? Que compren unas buenas botas Compren unas buenas botas Compren unas botas Compren unas buenas botas Porque se van a empollar Bota marca Baja Travesis Tu, Pati ¿Qué experiencia te llevas? ¿Supo de qué es? Tallarines ¿Esa es tu experiencia? ¿Los tallarines? ¿Quién te...? Los tallarines de nalgas Que me vienen a trabajar Wilson Pati Potter Rebeca ¿Qué experiencia te llevas? Último día ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se sienten? Excelente Excelente Vamos a terminar hoy Último día ¿Cómo se siente? María Angélica Rebeca Vámonos Está clareando Último día ¿Cómo se siente? ¿Cómo se sienten por allá? Bien ¿Estamos listos? La recta final 10, 9, 11 ¡Ya! Vámonos